Hola, bienvenido al programa de pérdida de peso y cirugía bariátrica de AdventHealth en Orlando. Nos emociona que hayas decidido dar este importante paso en tu proceso hacia una mejor salud con nosotros. Mi nombre es Gustavo Bello, yo soy cirujano bariátrico y junto con mi colega la doctora Betsy Dovec y todo nuestro equipo, somos una práctica completamente virtual. No te preocupes, el proceso es bastante sencillo. Queremos asegurarnos de que estés preparado para tu consulta inicial virtual con nosotros. Si aún no lo has hecho, por favor completa el formulario de admisión de pacientes lo antes posible. Es muy sencillo. Visita recursosdedoctorbello.com y haz clic en formulario de admisión del paciente y complétalo hoy mismo. Nuestro equipo clínico se comunicará contigo para revisar tu formulario de admisión y prepararte para tu visita virtual. Nuestras consultas iniciales tienen dos partes. La primera es una sesión grupal por Zoom. Vas a recibir los detalles como por ejemplo el enlace de Zoom y la hora por correo electrónico. Durante esta parte aprenderás más sobre nuestro programa, los recursos que ofrecemos, eventos, próximos pasos y por supuesto todos los detalles de la cirugía. La segunda parte es una consulta personal conmigo. Allí nos vamos a conocer mejor y vamos a entender lo que de verdad te motiva para realizarte una cirugía de pérdida de peso. Juntos revisaremos tu historial y analizaremos cuál es tu mejor opción. Finalmente, te explicaremos los próximos pasos para realizar tu operación y ayudarte a lograr una pérdida de peso sostenible y obtener una mejor calidad de vida. Nuestro equipo integral está encantado y honrado de que nos hayas elegido para tus necesidades de atención médica. Esperamos verte muy pronto.